Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Hace unas semanas estábamos celebrando en el canal la llegada a los mil suscriptores. Para ello lo que hice fue celebrar un concurso en el que sorteaba una serie de stickers con diferentes motivos frikis y de programación. El sorteo estuvo activo en mi canal todo el mes de noviembre. Lo único que teníais que hacer es dejar un comentario en el vídeo del sorteo y suscribiros al canal. Así que hoy lo que toca es dar el ganador de todos estos stickers. ¿Estáis impacientes? Pues comenzamos a picar. Voy a entrar en el vídeo del sorteo. Os quiero agradecer estos 104 me gustas, aunque hay un no me gusta, y el montón de comentarios con frases que me han motivado mucho más para seguir con el canal y con mi trabajo. Muchas gracias de corazón. Voy a copiar el enlace y me voy a ir a esta página que se llama YouTube Random Comment Picker. Simplemente si tú pegas aquí un enlace, busca que hay 86 comentarios únicos y dándole a Start lanza un sorteo entre todos ellos. Y el ganador es Rafael Luján. Muchísimas felicidades, Rafael. A ver lo que dice. Gran trabajo el que estás haciendo, Bryce, y la pasión que muestras con lo que haces. Muchas gracias. Me pondré en contacto contigo y te intentaré hacer llegar todo este set de pegatinas. Aquí está Rafael Luján en los comentarios. Enhorabuena, Rafael. Espero que os haya gustado este vídeo y este tipo de sorteos. Si queréis que haga más sorteos, ya sabéis, dejarlo en los comentarios, apoyar al vídeo con un like y si no estáis suscritos al canal, ya sabéis, hacerlo rápidamente. Rápidamente, recordad que también me podéis seguir en mis otras redes sociales, en mi página web mourede.com o en Facebook, Twitter o Instagram. Ojalá celebremos dentro de poco el llegar a otra gran cifra como estos mil suscriptores. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y ¡hasta otra, Hackermen! ¡Gracias!